¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Tuve como 3 semanas sin hacer nada, sin subir videos. Pasa que bueno, con esto de la cuarentena la verdad que me iba alta paja. Y encima estaba con los horarios re cambiados. Pero más que nada era que tenía alta paja, no le iba a mentir. Encima lo dejé con la Libertadores por la mitad, o sea, el peor. Pero bueno, ahora ya ando con ganas de grabar, así que voy a intentar meter un par de videos hoy. Y bueno, como gran hay otro fondo porque cambié todo el lugar en mi pieza, me pintó esa. Y bueno, si todo sale bien, si sigo con ganas de grabar y eso, van a tener videos seguidos. Pero no les prometo nada porque ya les venía diciendo a veces va a tener que iban a tener videos cada rato. Y me pintaba un tiempo y después dejaba de grabar porque me daban tapaja y bueno. Así que no sé si van a tener videos ahora dentro de 3 días o en 2 meses y medio. Pero en algún momento voy a subir videos. Así que bueno, dejemos de Bolidar y... Pero bueno, dejo de Bolidar yo y vamos con los partiditos ahora del cuarto de final que tenemos contra Gremio con Defensa y Justicia. La verdad que no me acuerdo ni cómo venían jugando los pibes acá, así que vamos a dejar el equipo como está. Bueno, acá más acuerdo que estaba Barrios, pero Mañero la estaba rompiendo, así que lo pusimos a Mañero. Y bueno, vamos con este equipo titular ahora. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Hoy estaremos con ustedes, Fernando Palomo, quien les habla y mi estimado colega de tantos años y partido amarito. Jugamos de visitantes, así que se define todo en la casa. Y bueno, los pobres estos locos al menos no son los reales, así que espero que esté más simple de que... Que se ya, mierda, diciendo lo que... Acabo. Bien, pelado. No, no es pelado. No. Vamos ahí, mierda, por favor. Dale, 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 dale. Bien, Mañero. Ahí está, tiré ese lado. Tiré ese lado, boludo. Tuki. Uuu, boludo, eso tiré ese pib. Que bien bota, boludo. Bueno. Bien, guacho. Bien, moto, Carrey, Tuki. Bueno. Dale, guacho. No. No, 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 arqueo. Que orto, boludo. Siempre le queda ahí, boludo. Que juego de mierda. Bueno, con el juego del sitio igual, aunque no hayan hecho uno de ellos, ya estaríamos bien. Porque creo que pueden darle visitantes a acá, ¿no? Centro para el marques. ¡Y está! ¡Ay, la joda! Este cabrón es el barrio negro. ¡No! ¡Pero se tocó las pelotas! Chimpame la joda de Chile, boludo. Pero mirá la meta en medio. ¡Mira el otro! ¿Por qué se ponen tan jodos, boludo? Nery. Nery para botas. ¿Qué pelota? Dale, bota, por favor. Centro de botas. ¿Qué fue esa jugada de mierda? Dale, dale, dale. Tomo mano a mano. Tomo mano a mano. Tomo atrás. ¡Está Nery Cardoso! La co*** de mi madre, boludo. Ya la vi a venir igual, si hubiera la mierda. Tengo aquí. 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 y y el caso y y y y Qué tan tío que me dio Marquis ahí boludo Teniendo asistencia ahí Y viene el Nelly que no está nada que ver en el juego boludo qué onda Última para defensa Bueno no, fíjate Para el 0 en centro Ahí está Marquis Las c**** No, no, no No, no Tu bien Vamos por la última Vamos por la última Vamos, vamos Ahí está Se va el 0 El 0, el 0, el 0 El 0, el 0 estoy ya en 0 El 0 El 0 Boludo, porque iba a patear pero venían 2 en el medio La recagué, era la última Ahí boludo, creo que no partía el valor Pensé que iban a llegar más rápido en el medio Soy la m**** ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno gente, vamos rápido con el partido de ida 1 a 1 De momento salimos allá en Brasil Calcula que estaríamos pasando nosotros No sé cómo es el juego y todo por eso Y bueno, van a jugar los mismos del partido anterior Porque jugaron bastante bien Así que vamos con los mismos Y vamos con los mismos Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo Con el matador Marito Kempes Les acompaña Fernando Palomo Tendremos un partido de vuelta apasionante en estos cuartos de final Y se viene el pelado Mainero Y se viene el pelado Mainero ¿Qué va el pelado? Tengo que ir a la pieza el pelado ¿Se entro para alguno? Ya se ve con los dos que viene el pelado Mainero pero no ¡Va usted! Mira en esteường aquí Uy ¡Cambiame! ¡Cambiame! ¡Cambiame loco! Ay... pensé que estaba en los años, pensé que estaba en los años porque me recae bien bien niña, bien ahí loco, después te paso los pesos están tocando, re copado esto loco bueno, ese no va a tocar más así sale defensa loco, lo toque mira como sale defensa mira como sale defensa es tremenda la jugada que nos mandamos, saliendo de allá atrás bien tranquilo, todo un toque cuidado en ese pelado estuvo aquí y va mañero, y va mañero está siendo mañero ooooo que paso ahí boludo, no interminada le pego la pelada al hijo de p*** de eso vaya c*** uy boludo, bien 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 ya que va acabo bien alta bolida boludo vamos a salir p*** como que como que como que mira como sale hijo hermano que se me hace bedo lo liquidamos lo liquidamos lo liquidamos yo ya le estaba por gritar burudo bueno terminamos el primer tiempo un poco la verdad que están dominando un poco más ellos nosotros por ahí salimos tocando ahí como la del goli como la que cerró hacedo recién pero no estamos teniendo la pelota así que vamos a intentar ganar un poco más la mitad de la cancha para tocar un poco más y tener más posición nosotros ya empieza a correr estupidez loco ya empieza a correr estupidez loco tomada p*** salimos tuqui tranqui tuqui 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 no es que defensa cuando se pone a jugar en serio boludo ahi esta bota que bolazo que bolazo comparte que paso el y las 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 Tugui ¡Ay, la tajolica! Centrito de bota Ahí está el dedo ¡Es pedo bota! Me he pegado de coñeta Cuidado ahí, alquero Uy, muero Se tiró de onda normal alquero porque ni las manos se tiró me pareció Opa Opa Lo que nos salió de pedo Se viene el perrito barrio Se toca de medio ¡Muyazo, güey! Nery, que me voy a deparar un sedito Sí, hay un cero, un cero Y ya vamos de todo Tugui Cuatro, cero, 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 cero Bueno, se terminó, señoras y señores Entonces, pasamos a las semifinales con defensa y justicia Ganamos 4 a 0 de local a Gremio en el global 5 a 1 Empezó bastante complicado al principio, pero... Pero bueno, después, a medida que fuimos teniendo un par de jugadas mágicas ahí haciendo los goles Fue siendo cada vez más fácil Vamos a ver qué onda ahora, quiénes clasificaron Y contra quién nos toca y eso No me jodas, venga No me jodas, amigo Justo estaba pensando en decir que Me parecía que lo único que nos podían ya ganar Eran River o Boca Y nos viene a tocar contra River en semifinales Bueno, y la otra semifinal es Flamengo contra Racing Que vemos que ya jugaron a ida Y se ve que ganó 2 a 1 Flamengo Y bueno, vamos a ver los cuartos de final como terminaron Ah, ganó 3 a 2 River en el global A nada de ir a unas prórrogas Racing le ganó en el global 5 a 1 Atlético para la ENCE Nosotros en el global 5 a 1 también le ganamos a Gremio Y Flamengo le ganó a Palmeiras En el global 5 a 2 Así que bueno gente, como vieron, nos toca contra River Creo que es el rival más difícil Que nos podía llegar a tocar Y nada, por acá quedaría el video de hoy Espero que les haya gustado Voy a intentar subirlo lo más rápido posible El próximo video Así que nada, suscríbanse, denle like si les gustó el video Y nos vemos en la próxima En la próxima Nos vemos en el próximo video Adiós